En esta época, contamos con grandes oradores que han influenciado a millones de personas a ser mejores en sus vidas y sus trabajos. Entre ellos están Tony Robbins, Brian Tracy, Tihar Becker y muchos otros más. Pero hubo alguien que les inspiró a ellos. Jim Rohn. Nació en 1930 en una granja en Caldwell. Dejó la escuela al año de haber ingresado. A sus 25 años estaba en la quiebra y a sus 31 ya era millonario. ¿Cómo lo consiguió? Eso es lo que vamos a ver en este vídeo. Para explicarte cómo Jim Rohn pasó desde cero a sus 25 años a millonario a sus 31 años, vamos a ayudarnos de una pizarra, ¿sí? Puedes entenderlo mejor y puedes ir revisándola cuando tú quieras. Además, de lo primero que se dio cuenta Jim Rohn era de que no debes buscar culpables externos, sino que toda la responsabilidad es tuya. ¿De qué factores externos podemos estar hablando? Pues de los impuestos, del salario, del precio que tienen las cosas, del lugar de origen... Son cosas que quizá importan un poco, pero nunca son determinantes en tu situación económica. Todo es absolutamente responsabilidad tuya. Y el día en el que entiendas que tu situación económica, tu estado actual, es culpa tuya, empezarás a actuar. Lo siguiente que hizo Jim Rohn fue cambiar su filosofía de vida. Y con filosofía de vida, me estoy refiriendo a un cambio de mentalidad, tu capacidad de adaptación, de percepción y de decisión. Con mentalidad se refiere a cómo pensamos y cómo reaccionamos ante las cosas y ante las situaciones. Con adaptación, la capacidad de adaptarte a las tecnologías, por ejemplo, de la actualidad y al futuro, digamos. Tu capacidad de adaptarte para no quedarte atrás. Tu capacidad de percepción de las cosas, cómo percibes, cómo juzgas todo lo que ocurre. Y tu capacidad de decisión, para tomar decisiones correctas. Todo esto Jim Rohn sabía que debía cambiarlo para poder pasar de cero o de la quiebra a millonario. Una vez Jim Rohn transformó su filosofía de vida, se dio cuenta de que el fracaso y el éxito, entre que la diferencia entre el fracaso y el éxito, es mínima. Para fracasar, simplemente tienes que cometer los mismos errores todos los días. Y para tener éxito, debes tener buenos hábitos todos los días. Uno de estos buenos hábitos puede ser el mejorar tu actitud. Siempre tener una actitud positiva frente a las cosas. Y no solo mejorar tu actitud frente a las cosas que nos suceden en el presente, sino a las que ya nos sucedieron en el pasado para poder aprender de ellas y a las que sucederán en el futuro. Del pasado debemos aprender y no apegarnos a él. Del presente debemos aprovechar cada instante. Y del futuro, plantar nuestros objetivos y metas a largo plazo. Para saber qué camino tomar. Todo esto está muy bien. La teoría es sencilla de aprender. Pero hay algo que es, sin duda, lo que va a determinar que puedas pasar de cero a millonario. Y es la acción. Tomar acción masiva. Si no tomas acción, puedes tener todo el conocimiento que quieras, que no te va a servir de nada si no lo aplicas. Por lo tanto, una vez tengas claro que tu situación económica es solamente culpa tuya. Y no debes buscar culpar a factores externos. Hayas transformado tu filosofía de vida, es decir, tu mentalidad, tu capacidad de adaptación, de percepción y de decisión. Y hayas mejorado tu actitud frente al pasado, presente y futuro, debes tomar acción. En pocas palabras, alcanzar metas está determinado por nuestra actividad. Para tomar acción, lo que te recomienda Jim Rohn es que te empieces a preguntar cosas. Por ejemplo, evidentemente cosas que sepas que te van a ayudar a mejorar y alcanzar ese objetivo que quieras. Por ejemplo, ¿cuántos libros he leído en los últimos tres meses? ¿Cuántas veces me he ejercitado en este último mes? ¿Cuánto he ahorrado o invertido en los últimos años? Todas estas preguntas que te ayudan a darte cuenta de las cosas y si estás yendo por el buen camino. Es decir, tienes que estar midiendo tus resultados constantemente y siempre intentar batir ese récord. Una vez hayas tomado acción, habrá que medir los resultados. Y este es el último paso. Jim Rohn pasó de cero a millonario cumpliendo todos estos pasos. Ahora bien, esto es un ciclo. Una vez cumples con todos estos pasos y llegas a medir los resultados, si no son los adecuados, de aquí tienes que volver a cambiar tu filosofía de vida. Una vez cambies tu mentalidad, tu capacidad de adaptación, percepción y decisión, sigue de nuevo mejorando tu actitud, tomando acción y vuelve a medir resultados que no son los óptimos. Que no, que estos resultados no te están acercando o no lo suficientemente rápido para conseguir eso que tú quieres. Vuelve a cambiar tu filosofía de vida y así una y otra vez. Esto es un ciclo infinito hasta que consigues tu objetivo. Una vez consigas eso que quieres, ya puedes dejar de pasar de medir resultados a filosofía de vida y simplemente quedarte ahí abajo y descansar. Conclusión, para pasar de la quiebra o de cero a millonario, debes cambiar tu filosofía de vida, mejorar tu actitud y tomar acción. Una vez hagas esto, mide resultados y si no son los óptimos para conseguir ese objetivo, vuelve a cambiar tu filosofía de vida y así sucesivamente hasta conseguir ese objetivo. Esto es lo que determinará que puedas llegar a ser millonario, no los factores externos. Esto importa mucho más que esto. Y tenemos la suerte de que estos cuatro pasos sí están en nuestro verdadero poder y sí podemos cambiarlos y mejorarlos. Así que no tienes excusa si estás en quiebra o si no tienes dinero para convertirte en millonario. Y por el momento lo vamos a dejar aquí, emprendedores. Pues recuerda, si te ha gustado este vídeo y quieres que siga haciendo más como este, apóyalo con tu like para que yo me dé cuenta y compártelo por las redes sociales para que los demás emprendedores también puedan verlo. Y si estás viendo este vídeo pero no estás suscrito a mi canal de YouTube, te recomiendo hacerlo porque publico vídeos nuevos cada semana. Hasta otra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!